mucho ojo dólar morgan más común con valor de hasta 13 mil dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a observar una de las monedas más hermosas acuñadas en eeuu gracias por observar otro vídeo si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte al canal los que ya están suscritos los invito a que compartan los vídeos para que más personas conozcan este hermoso pasatiempo que es la numismática muy bien amigos en esta ocasión pues observaremos uno de los dólares más comunes pero también con mucho valor esta pieza amigos coleccionistas tiene un diámetro de 38.1 milímetros tiene un peso de 26.73 gramos esta moneda contiene 90 por ciento de plata y 10 por ciento de cobre en 1921 y sin letra o sin marca de seca hubo una acuñación de 44 millones 690 mil monedas de la casa de monedas de filadelfia estas piezas se acuñaron desde 1878 y en 1921 sería el último año que se produjeron estas hermosas monedas una moneda como esta morgan dólar se vendió en una subasta en octubre del 2015 y se vendió por la cantidad de 19 mil 975 dólares la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 67 esta hermosa moneda en el anverso nos presenta la descripción el pluribus unum también observamos el año 1921 la dama libertad con su diadema y la leyenda liberty una pieza en una condición muy hermosa la el color que le observan es una pátina natural que tiene esta hermosa pieza estas monedas es común encontrarlas con el color natural de la plata pero con estos colores naturales de pátina son algo raras y difíciles de encontrar bien vamos a observar entonces el reverso de la moneda para apreciar lo hermoso que es esta pieza así que le damos vuelta a la moneda esta pieza tiene canto estriado muy bien amigos ahí tenemos el reverso de la moneda una pieza en una condición extremadamente hermosa ya que esta moneda la conseguí en la convención numismática que hizo en mi ciudad y como ven amigos es una pieza pues muy linda muy hermosa en el reverso de la moneda observamos estados unidos de américa en dios confiamos también observamos la denominación de un dólar la hermosa águila con las alas abiertas y observamos que sostiene las flechas y una rama de olivo en total es una pieza muy hermosa en diseño diseñada por george t morgan y por eso llevan el nombre de el diseñador de estas hermosas piezas podemos observar que las plumas del águila se miran impecables muy bien nítidas y como ven amigos en total es una pieza muy bien marcada muy bien hecha bien amigos vamos a observar entonces ahora lo que es los precios de esta moneda si encuentras una moneda como esta de 1921 y la certificas y alcanza el grado de ms 65 plus tiene un valor de 225 dólares si tienes una moneda morgan dólar como esta la certificas y alcanza el grado de ms 66 tiene un valor de 475 dólares si certificas una moneda como esta de 1921 y alcanza el grado de ms 66 plus tiene un valor de 1150 dólares pero si logras encontrar una hermosa moneda morgan como esta la certificas y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 13 mil dólares solamente existen 19 monedas certificadas en el grado ms 67 en el grado 66 plus se han certificado 152 piezas así que como ven amigos es una moneda muy común pero muy hermosa y muy valiosa en grados altos así que ahí les dejo esta información de una hermosa moneda morgan dólar te invito a suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima gracias amigos y y y y y y y